Hola amigos, quería mostraros esta aspiradora de mano, la Dyson V6 Mattress Es una aspiradora pensada para aspirar en lo que serían los colchones Con bastante potencia para aspirar los ácaros y con filtro EPA que va a impedir que esos ácaros vuelvan al aire, sino que la máquina los va a detener Es la V6, eso quiere decir que lleva el motor V6, el mismo que llevan sus hermanas de la serie V6 Lo único que pasa es que esta aspiradora tiene unas características que otras V6 no tienen Por ejemplo, tiene el cepillo motorizado que es el que va a servir para pasarlo por encima del colchón También podemos usarlo en tapicerías y también lleva lo que es aquí en la parte verde, la parte final Es donde lleva el filtro EPA que va a impedir que salgan los alérgenos otra vez al aire Hay otras V6 que no lo llevan, hay otras V6 que sí que lo llevan El sistema ciclónico se basa en dos filas de ciclones, como se puede ver un poco en lo que es Ahora cuando la saquemos la veréis Bueno, podéis ir viendo en la caja lo que son las instrucciones Bueno, ya en las instrucciones ya se ve que lleva tres adaptadores El adaptador motorizado, bueno, vamos a mostrarlo y así salimos de toda duda Por supuesto, la fuente de alimentación El cepillo, este cepillo está muy, creo que muy bien Está muy bien pensado Porque nos sirve, como veis ahora, saca la parte esta dura y apretamos el botón Esta parte dura se esconde y entonces se nos queda un cepillito El cepillo motorizado Como veis lleva una base que es orientable Por lo tanto cuando estamos pasando es mucho más fácil pasarla Porque podemos subir hacia arriba o hacia abajo Y bueno, ahora la veréis en marcha Esta es la Dyson Es del mismo tamaño que otras V6 Lo único que se diferencia es que no lleva los accesorios A lo mejor el brazo largo, por ejemplo Para aspirar directamente el suelo Y tenemos este adaptador para las rendijas ¿De cómo se colocan los adaptadores? Más fácil, imposible Apretamos, luego para sacarlo apretamos Una vez le damos ya se pone a funcionar Vais a ver que el cepillo enseguida se pone a rodar ¿Vale? El sistema ciclónico va dejando aquí lo que es la porquería Que va sacando Tiene una capacidad de 40 centímetros cúbicos Y el sistema para abrir lo que es el recipiente Para quitar los desperdicios Es muy práctico Simplemente tiramos de esta palanca roja hacia abajo ¿Veis? Esto se abre Caen los desperdicios Sacudimos, hacemos lo que tengamos que hacer Volvemos a cerrar Y no hemos tocado la suciedad para nada Y aquí en la parte trasera, como veis, tenemos lo que es el filtro ¿Veis? Simplemente le damos una vuelta Para volverlo a colocar Apuntamos las dos rayas Cerramos y ya está Y en esta parte tiene el filtro de lo que sería la parte ciclónica ¿Vale? Simplemente tenemos que hacer un poquito de fuerza ¿Vale? Y lo sacamos Bueno, realmente aspiran tanto Pues bueno, esto es una hoja cualquiera que tenemos por ahí Fijaros ¿Cómo hace la hoja? Esto es como la ruga completamente Esto es una cosa que con otras aspiradoras de mano Pues no ocurre Bueno, quería que la viera este en funcionamiento Como veis, he estado ya pasando el colchón Veis que enseguida saca un montón ¿Veis? Y después vamos pasando el colchón Lo bueno, como os decía antes Como el cabezal es orientable Podemos pasar así ¿Vale? Y eso pues también nos facilita el trabajo Bueno, como veis Lo que se va Bueno, como veis la suciedad que se va acumulando Veis, enseguida se ha acumulado un montón de pelusa Si le damos la vuelta, veis El ciclón siempre está rodando Con lo cual tiene la misma potencia Desde el momento que la tenemos sin nada Hasta el momento que ya está completamente llena Porque ya está siempre haciendo que La suciedad de vueltas a través de lo que es la El recipiente donde se guarda la suciedad Y entonces eso hace que la Que vamos, que la limpieza sea mucho mejor Y mucho más fácil de llevar a cabo Bueno, ya la verdad es que se me ha quedado sin batería Me he puesto a usarla sin cargarla La carga de batería normalmente son 3 horas y media Más o menos Lo que tarda en agotarse la batería son 20 minutos Pero bueno, si tenemos ya lo que es el colchón descubierto Y tal, con 20 minutos Podemos hacer perfectamente todos los colchones de casa Me gusta, bueno, una de las cosas que más me gusta Como os he dicho antes, es el sistema de desecho Simplemente bajamos lo que es la palanca esta roja ¿Veis? Está en su sitio Se queda perfectamente limpio Hacemos un par de clics Para acabarlo de limpiar Subimos Y ya está la máquina vacía Preparada para volverlo a usar ¿Vale? Pues nada, pienso yo que con esto Podéis tener una vista bastante amplia De lo que es tanto lo que vamos a recibir Los accesorios que recibimos El accesorio motorizado es una pasada Funciona a las mil maravillas La máquina, como os he dicho Yo ya la conozco Funciona también súper bien Tiene una potencia increíble Es otro mundo Comparado con otras máquinas de mano Y luego pues el filtro especial EPA Para la gente que tiene alergia Pues es lo mejor Pero nada, espero haberos ayudado A mostrároslo La verdad es que en la mano se siente súper bien No es excesivamente pesada Es, yo diría que es incluso bastante ligera Y nada, espero haberos ayudado A mostrárosla Y hasta otra No es explotar Y nada, espero haberos ayudados